Bien, y vamos a comenzar y en uno de los títulos hacíamos referencia a la actividad de este espacio político que tiene como máximo referente al concejal José Sestari. Esta mañana, junto a algunos de los integrantes de esta fuerza, estuvieron haciendo referencia a algunos proyectos y a esta idea es de fortalecer este partido político aquí en Mercedes. Sí, es así, desde el verano que estamos construyendo esta agrupación política, vamos a paso firme, se va sumando gente y bueno, más que todo, más allá de la representatividad legislativa del concejal Sestari, estamos construyendo el MIG, una alternativa política acá en Mercedes, pero más que nada quería que los chicos, más allá de los proyectos que uno va presentando, porque trabajamos en equipo, los chicos vayan contando un poquito lo que estamos realizando, ¿no es cierto? Bien, bueno chicos, preguntarles sobre algunos de los proyectos, actividades que están llevando adelante. Bueno, ahora estamos, como decía recién José, recién formando la agrupación, estamos en campaña para buscando las adhesiones, necesitamos 64 adhesiones para presentar en la plata, en la justicia electoral, para poder llegar a ser partido. De ahí necesitamos las 250 afiliaciones, pero hoy nos mostramos en campaña para las 64 adhesiones, que es lo que estamos trabajando y buscando un poco por ese lado. ¿Aquellos interesados que quieran apoyar esta fuerza, este trabajo del concejal Sestari, cómo pueden hacerlo? Nosotros tenemos un Facebook, que es de la agrupación, que es MIG Mercedes José Sestari, también tenemos la página de internet, que es www.micmercedes.com.ar, ahí también ya estuvimos los proyectos presentados en el consejo, los 115 que se han presentado hasta ahora, los que se han aprobado, los que no han mandado archivos, los que están en comisión, todo. Bueno, por otro lado también estamos trabajando en comisiones, estamos trabajando en una comisión de deportes, estamos armando un proyecto para una pista de skate, que acá Nicolás está un poco más informado con los chicos, comisiones de deportes, de cultura, de todo, de todo un poco, recorriendo los barrios, hablando con la gente, la gente nos llama, siendo con José, presentando proyectos y bueno, nos mantenemos por ahí, por ahora. Hola, Nicolás, se ha hablado mucho sobre la posibilidad que Mercedes pueda contar con una pista de skate, ¿ustedes están trabajando en eso? Sí, estuvimos reunidos con un grupo numeroso de chicos que quieren practicar el deporte, quieren su espacio, por eso nosotros más o menos estuvimos en una reunión hace dos días atrás, le ofrecimos alternativas, el parque municipal, puede ser el Martín Rodríguez, estuvo pensado hacerse también en la plaza del hospital, le pedimos que querían, después nosotros nos vamos a encargar de averiguar en empresas constructoras y presentaremos el proyecto al municipio para ver si por lo menos la Secretaría de Deportes podría hacer, la Julio Cámpora, para que los chicos practiquen ese deporte, ya que Mercedes ha crecido y muchos chicos han elegido diferentes, practicar diferentes disciplinas y bueno, le dimos más o menos un plazo de un año, está jodido el tema del dinero, creo que en este tiempo el municipio no se va a encargar de eso, pero más adelante quizás lo puedan hacer. Bien, bueno, para ustedes es algo importante esto de ser escuchados también. Sí, para nosotros sí, porque es otra de las formas de llegar a la gente y que la gente se pueda comunicar con nosotros. Digamos, una de las cosas que nosotros queremos como función para el MIG también es ser un poco puente entre las necesidades de la gente y la resolución de esas necesidades. Bueno, como ya hablaron, estamos creando como diferentes secretarías o comisiones para trabajar los diferentes temas. Una de las que se creó ahora recientemente también es una comisión de discapacidad, que hay buenos proyectos o ideas como para poder desarrollar, que seguramente saldrán en estas semanas. Y bueno, el tema este del skate también es otra de las cosas que se han comunicado con nosotros y también se pudo representar, que es lo que se va a ver ahora en estos días. Otra de las cosas es que nosotros siempre estamos dispuestos y digamos atentos a escuchar a las necesidades de la gente y también por este medio queremos llegar a ellos y que se comuniquen con nosotros, que no lo duden y si tienen algún problema o ven que hay alguna cosa que se tiene que hacer, alguna dificultad en el barrio o cualquier inquietud que tengan, que se comuniquen nosotros a la página a micmercedes.com.ar o en el Facebook también. O si no, también acá en la municipalidad pueden venir, pueden entrar en el bloque que tenemos nosotros y hablar directamente con José o dejar algún número para que nos comuniquemos. Una última, ¿cómo se sienten en esto y como jóvenes en esto de trabajar por la ciudad? La verdad es que está muy bueno, yo sinceramente hace poco tiempo no pensé que los jóvenes podíamos tener esta oportunidad, gracias a Dios José nos ha dado esta chance, como también ha sido en otros partidos, también ahora los jóvenes podemos participar y lo cual está muy bueno porque eso demuestra también que hay jóvenes comprometidos y que podemos hacer buenas cosas por esta ciudad.